Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Venezuela con pies de barro frente al coronavirus. América Latina se aboca un mes crucial para la pandemia con la sorpresa del país petrolero como el menos afectado. En el mes crucial para América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, advirtió ayer que Venezuela, uno de los países menos afectados por el COVID-19 en la región, tiene pies de barro. Una situación aún muy delicada destacó Marcos Espinal, director de enfermedades transmisibles de la OPS durante su conferencia. América Latina, nuevo epicentro de la pandemia, enfrenta en junio crítico en el que países como Brasil, Chile, Perú y México experimentan aumentos diarios de contagios de casi el 5%. El gobierno de Maduro solo reconoce oficialmente 2.377 contagiados y 22 decesos, aunque sus estadísticas no son creíbles para la Comisión de Salud puesta en marcha por el Parlamento Democrático con los mejores expertos del país en el estado de destrucción nacional impuesto por el régimen bolivariano. Venezuela se ha beneficiado de los muy pocos vuelos que se realizaban antes de desatarse la pandemia, según la OPS, a lo que hay que añadir que la escasez de gasolina ha limitado al máximo los viajes en el interior del país. Pero antes de continuar con toda esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Es una realidad, Venezuela es un país sin actividad aérea, con crisis de gasolina, con poca movilidad social, con pocas actividades de esparcimiento, sin conciertos, la conectividad es mucho más lenta. Por eso lo tardió del contagio. Pero después de tres meses de cuarentena, no se mejoraron las capacidades del sistema de salud. No hay hospitales nuevos, no hay ventiladores nuevos, ni notación del material de protección. Desveló para Noticias al Día el diputado José Manuel Olivares, médico exiliado en Colombia. Aunque parezca el mundo al revés, tener sumida Venezuela en la edad media contemporánea ha ralentizado la propagación del coronavirus, pese a que sus pruebas de diagnóstico no sean muy confiables, según la OPS, y pese a que se realicen pocos test moleculares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La sanidad pública venezolana solo tiene capacidad para 100 pruebas PCR al día. Nosotros ya lo habíamos dicho. Venezuela es el país que menos pruebas hace en América Latina. Hace muy pocos PCR y muchos test rápidos, pese a sus problemas de falsos positivos y falsos negativos. La espera para recibir el resultado de una prueba hecha en el interior del país es de 15 a 20 días, añadió Olivares. La última encuesta de junio de Crisis Venezuela 2020 confirma el estado calamitoso de la sanidad y del propio país. La mascarilla para el sector salud faltan más de la mitad de las veces. Así como los guantes fallan, el 61,11 por ciento con el jabón es aún peor. No hay o escasea el 72 por ciento de las veces. El 94 por ciento de escasez nacional del agua también repercute en los hospitales, donde supera la barrera del 70 por ciento. No hay un patrón similar en los distintos países de la región. Guayaquil tuvo un gran pico, ahora está Perú complicado. Brasil es un gran tema y Colombia no lo es. Las islas del Caribe tampoco. El comportamiento de la enfermedad no ha sido sistemático, pero en Venezuela vamos a llegar a la fase de contagio. Va a aumentar el número de casos y no va a haber manera de atender a los pacientes. Vaticinó Olivares. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.